Hola amigos, hoy haremos una linterna casera. Bien, los materiales que vamos a necesitar los dejaré en la descripción del video. Vamos a necesitar un tubo de cartón. Lo encontramos en los papeles higiénicos. Cortamos 2 centímetros desde el extremo. Cortamos con un cúter o algún cuchillo. Ahora cortamos un cartón. Lo marcamos. Marcaremos por el interior del tubo. Y lo cortamos. Probamos. Tiene que entrar dentro del tubo. Excelente. Hacemos 2 rayas en el centro. Las rayas nos servirá como guía para colocar los LEDs. Necesitaremos 6 LEDs. Todos de color blanco. Hacemos unos agujeros. Podemos utilizar cualquier cosa punzante. Hacemos más agujeros para todos los LEDs. Colocaremos en orden. Todos los positivos hacia un lado y todos los negativos hacia otro lado. Así será más fácil de soldarlos. Doblamos las patas. Las patas que están en los extremos son los positivos de los LEDs. Y los del centro los negativos. Haremos una conexión en paralela con todos los LEDs. Cortamos las patas. Ahora los doblamos. Soldamos un cable de color negro a todos los negativos de los LEDs. Ahora un cable de color rojo a todos los positivos de los LEDs. Ahora cortamos otro cartón circular. Ahora cortamos otro cartón circular. Colocamos nuestras luces dentro del tubo de cartón. Unos 3 milímetros hacia adentro. Y con el otro, lo tapamos. Hacemos un agujero en el centro, para que por ahí pasen los cables. Introducimos los cables. Antes de cerrarlo, aplicamos silicona caliente para que quede fijo. ¡Gracias! 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 Ahora haremos la porta pila. Esto nos servirá para que cuando se gaste la pila, sea muy fácil de reemplazarlo. Necesitaremos tres trozos de triple A, o cualquier tipo de madera delgada. Cada trozo pequeño lo colocamos en los extremos. Probamos con una pila, y tiene que quedar flojo. De una lata de leche, crearemos los contactos de nuestra porta pila. Primero crearemos el contacto que hará la unión con las dos pilas. Doblamos un poco para que quede cómodo. Esto irá al lado negativo de la pila. Y el otro que lo doblaremos por completo, se conectará con el lado positivo. Aplicamos silicona por la parte de atrás, y lo fijamos. Ahora haremos los contactos de salida. Cortaremos dos pequeñas láminas. Cortamos un extremo de la pequeña lámina. Ahí amarraremos un cable de color rojo, que será la salida positivo. Lo unimos. Lo unimos frente a la otra lámina, que tocará al polo negativo de la pila. Ahora la salida negativa. Doblamos para que quede como resorte. Y a la salida negativa, amarraremos un cable de color negro. Y lo unimos. Entre las salidas positivo y negativo, no debe haber unión. Ahora colocamos las pilas para probarlo. Traemos nuestros leds y lo conectamos. Positivo con positivo, y negativo con negativo. Excelente. Ahora conectamos un interruptor para poder encenderlo, y apagarlo. Ahora haremos la carcasa para nuestro circuito. Para eso utilizaremos la otra parte que nos quedó del tubo de cartón. Lo cortamos. Reducimos el tubo. Reducimos hasta la medida que la portapila pueda entrar y salir. No tan flojo, ni muy ajustado. Una vez que esté bien medido, lo pegamos con silicona, o con cualquier tipo de goma. Ahora haremos un pequeño agujero para nuestro interruptor. Aplicamos silicona para dejarlo seco. Tan flojo fijo. Aislamos todos los cables pelados. Y los conectamos. Lo unimos con la ayuda de la silicona. Marcamos los signos, más y menos. Ahora introducimos la portapila. Probamos. Y funciona. Hacemos la tapa. Y listo. Lo probamos. Y como ven, ilumina muy bien. Bien amigos, hasta aquí con el video. Si les gustó y les sirvió, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compartan el video. Gracias a todos, y hasta el próximo video.